La última, si querés, levantalo más el turismo del 7, si te pega la roja, fijas, te voy a grabar. Está al tope, está al tope, Martín. Está al tope, Martín, está al tope, Martín, está al tope. Está al tope, Martín. Está al tope, Martín, está al tope, Martín, está al tope, Martín, está al tope. 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 hago el zoom y topa, los cortos dale, dale, listo, entonces voy haciendo solo zoom un poquito para adelante y para atrás, perfecto y hasta más cortito de 5, vamos, ya ves que la tienes todo cortito cortito, cortito, cortito ahí no ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Chica, dale! ¡Fuera! ¡Fombre! ¡Fuera! ¡Fara! ¡Para atrás, para atrás! ¡Rétenlo en mer! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! De nuevo estaba sola. Te acaba de decirle una boludez. Por eso, pedísela, te acaba de decirle una boludez. Que no haga eso, que te la pase a vos. Y vos se la pasás a vos de última. Miren, que las escucho de acá, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, gancho, gancho! ¡Bien, gancho! ¡Bien, gancho! ¡Bien! ¡Bien, gancho! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.